Mayeli Alonso viajó a su rancho y para ser más exactos, ha elegido Benito Juárez en Chihuahua para estar presente en la fiesta de 15 años de una de sus sobrinitas. La empresaria compartió poco en redes sociales, pero sí nos dejó ver lo guapísima que lució para el evento con un entallado vestido azul rey que resaltaba de manera muy favorable sus curvas. Acompañada solamente por su amiga Faval, esto fue un poco de lo que nos dejó ver la chihuahuense a través de su cuenta oficial en Instagram. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video, acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntanme qué opinan en los comentarios. Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gusto dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda tu comentario es muy muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto.